Muy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió Ese pueblo era el pueblo de Dios ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie allá? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Y dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí ¿Dónde está? Los mensajes que anunciaban más la gente no escuchaba Ellos también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie allá? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí ¿Dónde está? Los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba Ellos también ya se fueron con el Señor Después de este gran acontecimiento Cuidado con eso Muchos cristianos desviados volverán Buscarán a sus pastores O yo por su reconciliación Por ser tal ya no los encontrarán ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie allá? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Y dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie allá? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? Alguien con voz de la iglesia ¡Gracias!